Este tema lo está enfocando el gobierno federal como un problema de seguridad pública. La información que se tiene es que el 85% de los delitos que se cometen en vehículos en el estado de Baja California se cometen en vehículos ilegales o chocolates, como se les llama. También obviamente está el tema ambiental. En su momento no cumplieron con los programas de verificación vehicular y es muy difícil estarles aplicando sanciones por no cumplir por el impacto que puedan tener el medio ambiente porque no son rastreables ni puede uno ubicarlos o localizarlos. Y el otro problema que tenemos es que nos genera un problema social. Estos vehículos se venden, a veces se venden y son robados y las leyes penales de Baja California establecen que esta responsable es quien roba un vehículo como quien compra un vehículo robado. Entonces son una serie de temas. Pero el tema más importante es el tema de seguridad pública. El señor gobernador le pidió al subsecretario que pudiéramos tener un grupo de trabajo permanente y así se instaló. Estamos teniendo reuniones, conferencias. De hecho me iba a quedar yo en la Ciudad de México, nada más que no todas las dependencias aceptan reuniones presenciales. Entonces decidimos que fuera a través de videoconferencias. Tuvimos la primera videoconferencia este lunes a las 11 de la mañana. Se integró un grupo de trabajo donde estará el SAT, estará la Secretaría de Economía Federal, estará la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Economía de aquí de Baja California. Vamos a estar platicando ya sobre los pormenores. Hemos hecho un planteamiento que diferencia esto a otros programas de regularización que ha habido. Usualmente los programas de regularización han sido programas donde se le ponen placas nacionales a los vehículos. Entonces esto permite también sacarle ciertas ventajas que le han pegado a la industria automotriz de México y a los grandes concesionarios de autos, que es que estos vehículos se vayan al interior y se vayan al interior. Entonces ese ha sido el argumento por el cual la Asociación Mexicana, como usted ya se ha dicho, no estamos de acuerdo. Pero aquí estamos hablando de vehículos que ya están en el Estado, que ya están en la frontera, que no se van a importar, ya están aquí. Cuando nos proponen ellos un programa de importación, les dijimos, bueno, pues no se puede porque para importar tengo que sacar y volver a meter. Y esos vehículos o tienen placas sencillas o no tienen placas, no pueden sacarlos del Estado. Entonces básicamente los que ya están aquí se van a regularizar y se van a quedar en la frontera. Estos vehículos se van a fronterizar, van a tener placas de frontera, no van a tener placas nacionales, de tal forma que de aquí no podrán salir. Lo que estamos pidiendo es que, bueno, eliminen la parte del certificado de origen que hace prohibitiva la importación, porque como nadie tiene un certificado de origen, porque las fábricas no te dan un certificado para un vehículo que fabricaron hace 5, 8, 10, 15 o 20 años, entonces sería imposible importar. Eliminan esa parte, es lo que estamos proponiendo que se elimine, y estamos hablando, hemos propuesto, el señor gobernador propuso un decreto donde habla de un cobro de 3,600 pesos, por importar de ello.